Y que vive el amor esa noche, para el amor bonito, para el amor sincero, para ese amor puro Que con un te quiero, se vuelve todo Que cosas son tan importantes, porque me vas a dejar Y que paso en nuestro mundo, que hoy lo veo derrumbar Es que te di mi vida entera, adorarte fue mi perdición Como alma en pena siempre va aguerrante, cantando mi triste canción Todo lo que es bueno es un día, en el pasado creo Tu promesa de amor eterno, el viento se la llevo Siempre guardo la esperanza, de amarlo en todo el corazón Recuerdo bellosa la vida, cuando se llama compasión El amor, que cosa es, me lo pregunto Nuestro dolor, triste placer, o a lo mejor No te bloquea me estar esperando, lo que no sé es dónde ni cuándo Estoy segura que el precio que sea, lo conseguiré El amor, solo sé, que tiene piel El amor, también sé, que me echó padecer Pero no importa este sufrimiento, si tú sabes que en cualquier momento Cuando aparezca el amor, mi vida cambiará Todo lo que es bueno es un día, en el pasado Tu promesa de amor eterno, el viento se la llevo Siempre guardo la esperanza, de amarlo en todo el corazón Recuerdo bellosa la vida, cuando se llama compasión El amor, solo sé, que tiene piel El amor, también sé, que me echó padecer Pero no importa este sufrimiento, si tú sabes que en cualquier momento Cuando aparezca el amor, mi vida cambiará Cuando aparezca el amor, cuando aparezca el amor A gozar Mi vida sí cambiará, sí cambiará Cuando aparezca el amor Muchas ganas de vivir y nacerán en ti Mi vida sí cambiará Porque en mi corazón hay tantas ganas de amar Cuando aparezca el amor, cuando toque a mi puerta Cuando aparezca el amor Con su piel de varón Mi vida sí cambiará Para mal o para bien Sí cambiará Son cosas de la vida Oye, sabroso Y que bien, amor Para todas las parejitas enamoradas Cuando aparezca el amor, cuando aparezca el amor Solo que te lo recuerdo Cuando aparezca el amor, aquella noche en ese pasillo Mi vida sí cambiará Para darte mi calor Sí cambiará Por toda la vida Ay, ay, ay Sabroso Ajá Riva Para las parejitas enamoradas Cuando aparezca el amor Solo que te lo recuerdo Cuando aparezca el amor, aquella noche se pasillo Mi vida sí cambiará Para darte mi calor Sí cambiará Por toda la vida Y que vive el amor esa noche Para todas las parejitas enamoradas Que vive el amor, el amor sincero El amor del bueno Amor del bueno